¡Adiós! Es porque siento en mis labios el sabor de tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón. Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mío que todavía está. ¡Adiós! ¡Todo mi amor! He pasado mucho tiempo que me la hace pasión Ha caído mucho miedo sobre la ilusión Siento la vida y solo dignitario Con tu corazón tengo que vivir Con la ismael amado Oigando palabras y mis palabras Vuelan ya para cerrar sus alas En tu albón No cierres la ventana Ellas solo te digan Que toda vida está Oigamos Oigamos Besa mucho ya Esta soledad No quiero seguir sin vos Hoy te necesito amar Oigamos 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 ¡Rock and roll! ¡Luz de baby, baby, son manos! ¡Es lo de mi voz! ¡Es mío que se corra acá del ámbito! ¡Vamos! ¡Quiero bailar! ¡Vamos! ¡Yo lo quiero! ¡Vamos! ¡Quiero bailar! ¡Vamos! ¡Yo lo quiero! ¡Running and roll! Tienes mil revoluciones y cada vez tengo más de muerte, soy la misma que arreglar ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!